No me olvido de donde crecí, no me olvido de donde salí, no me olvido de lo que yo fui Y pase lo que pase no dejaré de escribir, no me olvido de donde salí, no me olvido de donde crecí, no me olvido de lo que yo fui Y pase lo que pase no dejaré de escribir Soy de la calle, con mi soy un perro callejero, no tengo fire, si en esto le suelto el fire Es música de calle la que estamos importando, levante la mano todo aquel que la cultura está apoyando El hip hop está sonando, guerrero y querétaro trae level, wey, el level, level, level y me le ve La 4-4-2 y la 7-6-2 se conectó, puro rapero selecto que viene a tumbar el cantón Y sé que muchos quisieran tener lo que me he ganado hasta hoy pero ni modo De uno en uno juntos siempre me los jodo Sorek de comando traen el mando en este barco Desaparezco al rapper como un guerrero a los narcos Disparo la ráfaga en rimas que viene sonando desde el vecindario Somos legendarios cabrones de antaño sacando el estilo más fino del barrio No me olvido de donde crecí, no me olvido de donde salí No me olvido de lo que yo fui y pase lo que pase no dejaré de escribir No me olvido de donde salí, no me olvido de donde crecí No me olvido de lo que yo fui y pase lo que pase no dejaré de escribir Y en esto no paro, desde Querétaro para Taxco Guerrero hermanos Se juntaron estos vatos locos malandros de antaño La facha tenemos y el corazón de barrio Estos dementes de enfermedades fuertes Quedaron ya mal viajados por los estupefacientes No paro con esto aunque no tenga talento Porque esta es mi vida y así yo lo demuestro Todas las noches escribiendo solo en casa Pásale para acá pero no la derrame raza Tranquilo Ned que no estamos jugando Así que abranse que vengo con el de comando Calles oscuras nadie sabe lo que pasa La pluma se mueve sola y aquí nadie hace nada Apenas varios años tenemos en esto Gracias por el apoyo y todo ese respeto No me olvido de donde crecí No me olvido de donde salí No me olvido de lo que yo fui Y pase lo que pase no dejaré de escribir No me olvido de donde salí No me olvido de donde crecí No me olvido de lo que yo fui Y pase lo que pase no dejaré de escribir No me olvido de donde crecí No me olvido de donde crecí Gracias por ver el video.